¿Quién es la güera? Bueno, mi nombre real es Marixa Salguero, soy originaria de La Palma, Chalatenango y pues 100% guanaca. ¿100% guanaca? Sí. ¿Y cómo le entraste a la cantada? Pues una historia muy larga, fue un sueño desde niña, vine a este país y no se llegaba a la oportunidad. Vino alguien bien importante a mi vida que me empujó para que lo hiciera y aquí estoy. Pero fue un empujón para no caerte, ¿no? Sí, de esos seguros. Contame, ¿y allá cantaste en El Salvador, en Chalatenango? Sí, cantaba en pequeñas, sí, cantaba en eventos de Día de la Familia, Día de la Madre, en eventos de la escuela, participaba en actos. ¿Y qué canciones? ¿Te acordás de alguna canción que cantabas? ¿La de la? ¿Cómo va? ¿Cómo va la canción? La de la mochila azul, la de ojitos dormilones. Bonito, no, Pedrito Fernández, ¿quién? Es como no recordar a los menudos, ¿no? Sí. De aquellos entonces, los primeros menudos, ¿no? Música que ha quedado grabada por ahí. Contame, ¿cómo te ha ido en esta ya nueva carrera tuya musical? ¿Estás trabajando? ¿Dónde estás trabajando? Sí, estoy presentándome los días viernes, estoy presentándome en Lupitas Restaurante, queda en Linn, y los domingos estoy en Las Popustas El Chino, que eso queda en Chelsea. ¿En Chelsea? Ajá. ¿Estás entonces en Mamá Blanca? No, en Mamá Blanca ya no. Ya no más, ok, escuché la vez pasada que estabas por allá cantando, por eso te pregunto. Bueno, ¿está entonces en Lupitas y en...? Lupitas los viernes y Las Popustas El Chino los domingos. Perfecto, y este domingo, contame. ¿Qué nos vas a llevar? Bueno, pues este domingo, que sabemos... ¿O todavía no has seleccionado? No, pero algo que sabemos que a la gente siempre le gusta. Yo sé que sí, yo sé que le va a gustar. Así que, amigos, no se va a perder este próximo domingo, comenzando al mediodía, la Feria Salud y Familia en el Reggie Lewis Track en Roxbury Crossing, un evento para toda la familia, para que usted, pues, pueda compartir con todos, con todos nosotros, vamos a estar por allá con los demás TV y el periódico El Planeta, pues, que organiza este evento todos los años. Así que, lléguese por allá, va a haber chequeos médicos, van a haber artistas como la güera, van a haber otras clases de diversiones, entretenimiento, para que usted pueda divertirse. ¿Nos vas a cantar una canción hoy, güera? Sí, vamos a cantar algo para despedirnos. Fue Tampoco Tu Cariño. Fue Tampoco Tu Cariño, para que usted, pues, escuche cómo interpreta estas canciones, la güera. ¿De quién es esa canción? Esa canción es de Rocío Durcan. Rocío Durcan. La escribió Juan Gabriel. ¿Cantanos la capela un poquito? Tú querías que te dejara de querer, y lo has conseguido, después de pasarme las noches enteras llorando por ti. Qué ingrato, que después de haberte dado, lo más bello de mi vida, hoy no quieras saber más de mí. Bueno, ahí está entonces la canción que va a interpretar en pocos minutos. Nuevamente el nombre, ¿me dijiste? ¿De la canción? Fue Tampoco Tu Cariño. Fue Tampoco Tu Cariño, ahí está. Mira, 73 grados la temperatura actual en Boston, recordarles entonces, este domingo, 12 del mediodía, en el Reggie Lewis Track. Si usted necesita más información, puede ingresar a tuboston.com, ahí estarán todos los detalles. También se puede ir en tren, en la estación de la línea anaranjada de Roxbury Crossing, cuando cruza la calle y ahí está el Reggie Lewis Track. Así es que queremos agradecerte, güera, por haber venido a Ritmo Bonaco, y nada, hacerle la invitación a toda la gente para que te vayan a escuchar entonces este domingo. Claro que sí, les amó la invitación a cada uno de ustedes para que nos acompañen este domingo a celebrar con toda su familia. Bueno, y los dejamos entonces con la güera, cantando, esta tarde en Ritmo Bonaco. Gracias por la invitación, Dani. Tú querías que te dejara de querer, y lo has conseguido. Después de pasarme las noches enteras, llorando por ti. Que ingrato, que después de haberte dado, lo más bello de mi vida, hoy no quieras saber más de mí. Yo no sé si te olvidaste ya de mí, probablemente, fue tan poco tu cariño para mí. Que ahora el que tienes, hoy tu amor lo gozarás, sabrá Dios que es. Que buena suerte, que lo disfrutes, que lo aproveches, pero no me pidas que te vaya yo a olvidar. Es imposible, porque es más fácil que te vuelva yo a querer, a que te olvides. Yo no sé si te olvidaste ya de mí. No sé si te olvidaste ya de mí, probablemente, fue tan poco tu cariño para mí. Que ahora el que tienes, hoy tu amor lo gozarás, sabrá Dios que es. Que buena suerte, que lo disfrutes, que lo disfrutes, que lo aproveches, pero no me pidas que te vaya yo a olvidar. Es imposible, porque es más fácil que te vuelva yo a querer, a que te olvides. ¡Suscríbete al canal!